Hay que guardar mucho silencio ¿Por qué? Porque podemos despertar al niño No es este niño, ¿ah? No, 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 no es este niño Al árbol de la fertilidad El árbol de fertilidad Pero estoy hablando muy fuerte Ahí está el niño Tírale cabeza del niño Parece un feto que está saliendo del árbol de la montaña ¿Cómo llegó ese niño ahí? Quien lo descubrió fue uno de nuestros clientes curiosos Esa es la formación de una raíz que quedó en forma fetal Y tiene la forma de un bebé Esta es la cabeza Y este es el cuerpecito Y el cordón umbilical Es verdad que quien abraza eso Va a tener mucha fertilidad Muchos hijos Vamos a abrazar el feto de fertilidad A ver qué suerte me va a traer Las raíces del árbol se han convertido en piedra A través de la piedra reciben los minerales Y le llevan agua al árbol ¿Será que ese niño quería salir Pero los pies se quedaron petrificadas? Exacto, el niño no puede salir Porque sus pies están conectados con la roca Y no lo dejan irse Así es